Me voy a demostrar a todos que el Barcelona me aportará una buena decisión. Y con el hecho yo estoy así, voy a dar el 100% y espero que va a pasar todo bien en el campo. Ahora creo que no tengo ningún problema para adaptarme. Hablo más castellano y con los jugadores. Tengo confianza en mi calidad ahora y creo que ahora vamos a hablar en el campo y creo que va a pasar todo perfecto. Yo estoy preparado para defender a tope y lo sé que lo necesito de hacer para ayudar al equipo. Y bueno, estoy preparado. Con el hecho yo no tengo problema con la presión y para mí es mejor porque necesito muchísima concentración en los partidos o en los entrenamientos y eso me ayudó mucho. Gracias. Gracias.